Las 11 del once titular por Rodrigo Cantos Cervantes 1. América sigue sin perder Esta vez fue a empatar a dos al territorio de Santos Modelo Después de que Santos se fue a adelantar hasta por dos goles Gracias a los goles de Preciado y Correa Después de un graso error de Oscar Jiménez El América logró empatar con goles de Henry Martín y Roger Martínez en los últimos minutos El gol de Harold Preciado significó su séptimo gol en los últimos 11 partidos Por su parte es el cuarto partido consecutivo que Henry Martín anota gol Y llegó a 74 goles con América Convirtiéndose en el delantero mexicano Por más goles con América en el siglo XXI Es el tercer empate a dos que tiene América en este torneo 2. Esta máquina no arranca Cruzul cayó ante Tigres como local 0-1 en esta jornada Con un gol de Guido Pizarro al minuto 41 Sumando apenas un punto después de cinco jornadas en este torneo Y siendo el penúltimo lugar de la tabla general También significó el séptimo partido consecutivo Que Cruzul no logra una victoria en la Liga MX Contando la liguilla del torneo pasado Y su tercera derrota de manera consecutiva También siendo el quinto partido consecutivo Que no le logra ganar a Tigres como local De lo más llamativo del cuadro felino de esta jornada Fue el debut de Diego Lainez 3. Chivas se salva de hacerse un Jarakiri Chivas se empateó en los últimos minutos contra Querétaro 1-1 Regresó un gol de Alejandro Mayorga Después de que el guacho Jiménez había cometido un error grave En el tiro libre de Pablo Barrera Que le había dado el 0-1 parcial a Querétaro Con este empate Chivas sigue sin ganar como local Pero al menos no perdió También cabe señalar que todos los goles que ha recibido Chivas En este torneo 4 para ser exactos Lo ha recibido en el segundo tiempo 4. Se le fue la victoria a Pumas El cuadro universitario estuvo hasta dos veces arriba en el marcador Ante Atlas para luego terminar el partido 2-2 Lo más llamativo de esto era cuando el partido estaba 2-1 Juan Ignacio Dineno fue un penal que le pudo haber dado Aún más ventaja al cuadro de Rafael Puente del Río Pero todo cambió cuando al minuto 74 Meritao fue expulsado por doble amarilla Los goles de Atlas fueron obra de un viejo conocido Como el Huevo Lozano y Quiñones Hay que destacar que uno de los goles de Pumas fue obra de Dineno Que marcó su gol número 50 con Pumas en Liga En 101 partidos que lleva el argentino con los universitarios 5. Javier Güemes anotó el gol de su vida Para apuntar a la victoria de Atlético San Luis ante Puebla Los camoteros cayeron en el Alfonso Lastra por un marcador de 2-0 Un golazo de volea de Javier Güemes y un autogol de Gularte Marcaron la sentencia para los de Arce Que acumulan tres partidos consecutivos sin poder ganar En la Liga MX y cuatro partidos consecutivos que no lograron Al Atlético San Luis Ponatini falló un penal por parte de los Potosinos 6. El líder de esta Liga MX se llama Pachuca Que consiguió su tercera victoria consecutiva Esta vez en la tradición del trazón de los Martínez Cuando le ganó a León como visitante 0-1 Con un gol de Javier Lachofil López Que marcó su cuarto gol en el torneo También hay que destacar que León tiene tres partidos consecutivos Que no lograron la victoria Y dos de ellos de manera consecutiva que no anota gol Y una expulsión Parece que Pachuca no le dio campeonitis Y busca defender lo que es suyo 7. Una de las sorpresas de esta jornada en el fútbol europeo La dio el Mallorca del Vasco Aguirre Al vencer a un Zon Mox al Real Madrid Por un gol a cero Con un autogol de Nacho Fernández Fue suficiente para que el cuadro del Vasco Aguirre Consiguió una victoria importantísima En su búsqueda de la salvación Para así conseguir su cuarta victoria consecutiva como local Y ponerse en la posición número 10 con 28 puntos Y estar a tres puntos solamente de competiciones europeas Es la cuarta vez que el Vasco Aguirre logra vencer al cuadro blanco 8. En un hecho casi inaudito El líder y el sublíder de la Premier League Cayeron este fin de semana Primero lo hizo el Arsenal ante el Everton 1 a 0 Con un gol de Tarco Whisky Lo cual comprometía su posición en la tabla Al esperador que hiciera el Manchester City Pero ellos también cayeron ante el Tottenham este domingo Con un gol de Harry Kane Que llegó a 267 goles Para convertirse en el máximo anotador de los Spurs Y llegar a su gol número 200 en la Premier League Y ser el tercer máximo anotador en esta liga Cabe señalar que Erling Haaland No tuvo ningún remate a portería Y Pérez la primera vez desde que llegó al Manchester City Que no logró marcar gol en un partido de la Premier League 9. El derbi de la Madonina Se viste de negro y azul Cuando el Inter de Milán Consiguió una victoria ante el Milan 1 a 0 Para así acrecentar la crisis de los rossoneros Que llevan 3 derrotas consecutivas en la Serie A Mientras tanto el Inter intenta perseguir los pasos del Napoli Que le saca 13 puntos en la búsqueda del Scudetto Cabe señalar que de los últimos 5 derbys El Milan solo ha podido conseguir una victoria 10. En la Serie del Caribe en México va bien Ya que tiene 3 victorias y tan solo una derrota Empezando el jueves ganando la República Dominicana 5 a 4 para perder el viernes 2 a 1 ante Curaçao El sábado viniendo de atrás ante Colombia en la octava entrada Para ganarle 7 a 6 Y el domingo ganándole a Cuba 6 a 5 Para así acercarse a las semifinales del torneo Este lunes va ante los transfriciones Venezuela 11. Se llevó el Pro Bowl 2023 de la NFL Que sirvió como preámbulo para el Super Bowl de la próxima semana Donde la conferencia nacional dirigido por Eli Manning Le ganó a la conferencia americana dirigido por su hermano Peyton Manning por un marcador de 35 a 33 Lo destacable de este Pro Bowl para México Fue la presencia de Diana Flores Como coordinadora ofensiva de la americana Diana Flores fue parte del equipo de Tochito Femenil que ganó el Mundial el año pasado Por parte de México Estas fueron las 11 del once titular Sigan al once titular en todas sus redes sociales Nos escuchamos hasta la próxima Gracias